Recupera Diego Villaruel, sigue Villaruel, atención que recupera Aurora, el pelotazo de Edson Centeno, este es Jair Reynoso, el colombiano que hace el quiebre, gol, 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 de Aurora, Jair, 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 Reynoso, le dice a los 12, 12, 12 minutos de este partido, que Aurora, en esta primera final de la Copa Aerosur, le está ganando a Wilstermann, a Milcar, y el toque para Pablo David Olmedo, se viene Wilstermann, este es Olmedo, gol, gol, de Wilstermann, Estalla el Capriles, estalla el Capriles, 38, 38 minutos de este primer tiempo del partido. Más atrás para Wilder, Garzón, persiste este peligro, este es Darwin Peña con el taquito para Augusto, sigue Taboada, el centro de Taboada, el cabezazo de Olmedo, sin destino, remata. Este es Segovia, atención que se viene el equipo celeste, Ronald Segovia a la carga, este es Segovia, engancha a Segovia.